Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy La Chica Yeye y el día de hoy traigo un nuevo vídeo de mascarillas. Ya tenemos una serie de vídeos sobre este tema porque siempre que junto algunitas, así como en esta ocasión, pues yo les voy platicando de si me funcionaron, no me funcionaron, dónde las conseguí, si me gustaron, si no, por qué, qué vi obviamente en mi piel, etcétera, etcétera, etcétera. Así que voy a dejar también en la cajita de información esa lista de reproducción por si quieren tirarse todos esos vídeos y bueno pues las mascarillas yo las consigo tanto en el súper, en tiendas de belleza, en internet, etcétera. Normalmente se las enlisto en la cajita de información también o les voy comentando aquí dónde es que yo las conseguí para que ustedes también puedan pues probarlas en caso de que alguna les interese. Así que bueno, sin más, vamos a hablar entonces de mascarillas y si quieres saber cómo me fue con estas de aquí, pues quédate que ¡empezamooooooooooos! Y bueno, normalmente yo voy posteando cuando las uso en Instagram, así que espero que ya me estés siguiendo por Instagram, pero si no, no te preocupes, te voy a dejar por aquí la dirección de Instagram para que vayas y me sigas y puedas ver ahí en el momento obviamente qué es lo que pasa con las mascarillas que voy probando. No las subo todas, algunas pues obviamente las dejo también para este tipo de vídeos, pero tienen ahí más actualizada la información. Entonces, no voy a llevar ningún orden, así como las voy a ir sacando, se las voy a ir enseñando. Solamente tengo tres aquí, que son las primeras que les voy a comentar porque tienen todavía un poco de esencia y las voy a regresar a la nevera. Ya saben que ese liquidito que le queda al sobrecito no hay que tirarlo, lo puedes utilizar en ese momento con la mascarilla en la parte del escote o el cuello o si de plano te sobra mucho, guardarlo en el refrigerador, en la nevera y al día siguiente utilizarlo como tu esencia en la rutina de cuidado facial. Así que bueno, vamos a hablar de estas que voy a regresar a la nevera. Bueno, vamos a empezar con esta de SkinSense, ok, aquí está la marca y es una mascarilla de carbón activado que básicamente lo que te promete es que limpia y purifica la piel. Viene muy empapada en esencia, la forma de la mascarilla me gustó, se adapta bastante bien a mi rostro, tiene muchísima esencia, o sea, esto yo ya lo he utilizado como dos o tres días y aún le queda esencia a este sobrecito. Lo único es que no sentí que limpiara realmente mi rostro, es decir, que el efecto que promete yo no lo sentí directamente, pero lo que me gustó por ejemplo es que lo pude dejar más de los 15 minutos que recomienda la mascarilla y no se secó, es decir, seguía bastante empapadita en esencia. Entonces bueno, para darle esa hidratación y desintoxicación, aunque no tan visible a la piel, creo que está bastante bien. Estas no me costaron más de $30 pesos, $35 pesos, así que definitivamente sí, estas si las veo las voy a repetir y voy a ver si al tiempo, o sea, utilizándolas, no sé, dos o tres veces en un par de semanas, se ve algún resultado, porque realmente pocas son las mascarillas que con un solo uso tú vas a ver el resultado. De hecho, en las mismas instrucciones te recomiendan que utilices dos o tres por un par de semanas para que realmente veas los resultados de la mascarilla, así que bueno, probablemente la repita y la esté utilizando, pero la que a mí me gusta como desintoxicación realmente o como mascarilla para purificar y limpiar y desintoxicar son las mascarillas negras de Garnier, como esta que les voy a poner aquí. Esa es mi favorita, me gusta muchísimo y realmente siento un cambio en mi piel cuando yo las utilizo. Normalmente no las vuelvo a guardar porque ya las he mencionado en otros vídeos, pero bueno, que sepan que esa es de mis favoritas y siempre que voy al súper la repito y la repito y la repito y me gusta muchísimo. Después tenemos esta de Garnier, la mascarilla facial en tela express a clara para unificar el tono. Es tal que así. Y bueno, esta para empezar, la esencia o el liquidito que trae es en un color blanco, no es transparente como en la mayoría. Esta literalmente pareciera una lechita. Todavía le queda un poco aquí de esencia. Déjenme ver si le puedo sacar un poquito. Ahí se ve que la esencia es en color blanco. Eso obviamente pues llama la atención porque no es normal. En las mascarillas casi siempre la esencia es transparente. Obviamente ese color blanco cuando tú lo frotas, digamos, en la piel no queda ningún tono blanco realmente, ni mucho menos. Pero esta mascarilla definitivamente no la recomiendo si tu piel es sensible. Mi piel reacciona de manera sensible con algunos productos, no con todos, pero este me dio reacción. Yo no la aguanté los 15 minutos y de hecho cuando puse la mascarilla, mis ojos me ardían un poco sin que el producto me cayera directamente al ojo. O sea, el producto no cayó a mi ojo, sino que la misma esencia del contorno no se tiene algún ingrediente que a mí me hacía como llorar el ojito. Lo sentía un poco irritado sin que el producto entrara directamente. Obviamente yo retiré la mascarilla. Yo creo que no llevaba ni 10 minutos cuando me la tuve que quitar porque la piel sentía como ese picor o ese escozor, pero molesto. O sea, traté de aguantarlo un ratito, pero iba como incrementando. Entonces antes de que ocurriera algo más grave, definitivamente la quité y la retiré de mi piel. La esencia la he seguido utilizando y no me ha dado reacción. No sé si es en este caso el concentrado, o sea, si realmente pongo mucha y la dejo así como en la piel con la mascarilla es lo que me causó la alergia. No lo sé y obviamente como no pude dejarla ni siquiera el tiempo necesario, no vi un resultado de aclarado ni que mis manchas se redujeran, ni mucho menos. Probablemente alguna otra piel le pueda funcionar, pero definitivamente a mí no. Me causó una reacción y obviamente pues no la voy a repetir y tampoco es como que la recomiende mucho menos si tienes piel sensible. Y tengo también esta de True Solutions y se la muestro así al revés porque también tiene todavía un poco de esencia. Ya saben que probé la verde. Esa verde es mi favorita también cada que puedo la repito y me la pongo. Me encanta el olor, la sensación, la frescura que tiene. Tiene algún ingrediente que cada que yo la utilizo se siente como si la sacara de la nevera, aunque no la tenga guardada en la nevera o en el refrigerador, pero me da realmente esa sensación. Y obviamente quise probar tanto la azul como esta pues en color naranja para revisar también pues si me gustaban y no. No me gustan tanto, si hacen buena función, si en este caso aquí dice que... Esta te daba como firmeza. No lo vi. Probablemente, insisto, como en la primera que les mencioné, utilizándola más veces se llegue a ver algún resultado, pero con un uso no se ve ninguna firmeza en el rostro. Sí se ve súper hidratada. Sí me gustó, pero no es mi favorita. Definitivamente con la única que voy a repetir de True Solutions es con la que es de color verde. Las de True Solutions las consigo en Sally Beauty, ahí es que yo compro estas, y las de Garnier las consigo en el Super. Y bueno, les voy a platicar de este de aquí, que es una, pero tiene tres pasos. Vamos a ver cómo está. Uno, dos, tres. Así. Este es el primero, luego este y luego este. Básicamente son unas tiritas que te venden para que puedas retirar los puntos negros. No me funcionó absolutamente para nada. O sea, es la cosa más horrible que yo he probado para retirar los puntos negros. El paso número uno se supone que te ayuda a abrir el poro. Yo sentí un ligero... no era picor, sino una sensación de que estaba haciendo algo el producto. Pensé que por ahí estábamos empezando bien. El número dos es ya directamente ponerte la bandita, obviamente, la mojas y la dejas reposar ahí por lo menos unos 15 minutos. Yo la dejé más, yo creo que unos casi 20 minutos, pero cuando la retiré, como si el... el... el adherente o el... sí, como el pegamento que tiene no hubiera reaccionado de la manera correcta y entonces solamente como que se deshizo sobre mi nariz. Entonces cuando la retiré, como que todo estaba pegajoso y al final no sentí que retirara absolutamente nada. Fue súper extraño. Ahí lo van a estar viendo ustedes en el video que les estoy poniendo, así que no. Y bueno, obviamente el número tres es como para volver a cerrar el porito, hidratarlo. En este no sentí absolutamente nada. Obviamente a mí no me había hecho nada, pero bueno, quise hacer también el paso número tres porque ya había abierto la mascarilla. Esto es una basofia total. No lo recomiendo, no lo voy a repetir. No sirve. Comprense las de Biore o las otras de los ositos que venden en Miniso, pero esas... no. Este de Miniso es de romero y básicamente lo que más me gustó es que huele a romero, pero la parte en este caso de los ojos para mí no era práctica o bueno, justa, no se ajustaba a mi rostro. Y además esta decía que la puedes dejar hasta 15 minutos y después más o menos de 10 minutos ya estaba seca. Entonces eso obviamente pues no se me hace muy funcional. Es esta de aquí. Ahí se ve. Así que sin pena de ingloria. No la voy a repetir obviamente porque pues no le veo como que mucho el caso. Tengo la que es, bueno, o sentí yo que era también la competencia de las que... Te digo que es mi favorita de Garnier, que es esta de Nouvelle que dice Beautiful Skin, limpieza purificante, ideal para piel grasa o mixta. Trata de hacer su función, pero absolutamente nada que ver con la de Garnier. Esta tiene un precio mucho más económico porque por 3 pagas creo que son como 45 pesos o 50 pesos y te trae 3 mascarillas el paquete. Y la de Garnier te cuesta básicamente unos 40 pesos me parece. Entonces, bueno, nada que ver con el precio, pero definitivamente yo me quedo con la de Garnier. Esta no es que haga mal su trabajo, pero siento que se queda muy corta en lo que ofrece y sobre todo a comparación de la otra que me gusta. Así que... También probé esta calmante de Hydra Boom de las de Garnier también, que era la única que me faltaba por probar. Se siente rica, huele muy rica también, ese olor como a manzanilla, como a relajante. Tiene un olor como a té, como a manzanilla, como a relajante, pero igual, siento que mi piel grasa no hizo absolutamente más nada. Así que simplemente voy a repetir con la negra de Garnier. Las demás son buenas, pero no para mi tipo de piel, no me gustan para mi tipo de piel. Tengo también aquí guardada la mascarilla de ácido hialurónico de L'Oreal. De esta no les voy a hablar tampoco mucho a detalle porque tengo ya un video específico de cuando las probamos, que se los voy a dejar etiquetado por aquí arribita para que vayan a verlo. Pero básicamente yo les recomiendo que si no quieren invertir en el tarrote de ácido hialurónico, pueden comprar esta mascarilla que cuesta 50 pesos. Utiliza la mascarilla una vez y te sobra muchísimo, muchísimo producto para que tú puedas utilizar. Básicamente, a mí casi me duró, creo que dos o tres semanas el producto. Me gusta, es bueno, creo que hidrata bastante rico la piel, pero obviamente el precio es un tanto elevado. Insisto, si quieres en lugar de comprar el frasquito del suero, comprar la mascarilla va a ser funcional. Y a lo mejor así te sale un poquito más a cuenta, que es lo que yo planeo hacer. Y sí, me gustó, pero insisto, ¿quieres más información y detalles y verla en acción? Ve a ver directamente el video. Tengo esto también de Miniso. Esta en este caso es hidratante. Dice de naranja dulce y oh gran decepción. No huele absolutamente nada a naranja. No, yo me la puse, cuando la abrí olía un poquito, pero ya cuando me la puse la verdad es que se evapora súper rápido. Ese aroma a naranja, así que es prácticamente inexistente para mí. Y ni fue ni fa. La verdad es que me quedó un poquito grande en cuanto al rostro. Duró bien la esencia, o sea, el tiempo que dice que la tengas, estuvo bastante bien. La piel la deja bonita, hidratada. That's it. Y la hermanita, básicamente por lo mismo. Esta es de té verde, también de Miniso. Y básicamente lo mismo, solamente que de esta la tela me ajustó muchísimo mejor al rostro. No entiendo por qué si son básicamente... Oh, ok. Son de Miniso. Y estoy aquí leyendo las informaciones porque yo dije, ok, por qué si son básicamente de la misma tienda y todo. No son parecidas. El ajuste obviamente en los espacios no es parecido. La tela no era tan parecida en uno y otro. Y estoy descubriendo que esta de té verde efectivamente es japonesa. Aquí dice Japanese Charm Sheet Mask. Y obviamente viene en este caso la información en inglés. Y viene que está diseñado en Japón. Pero esta dice que está hecho en China. Así que esa es la pequeña gran diferencia. Aunque Miniso dice que la mayoría de las cosas son japonesas. Créanme, vienen de China, no de Japón. Entonces, bueno, ese es el caso de estas mascarillas. Esta sí está diseñada en Japón y esta está hecha en China. Así que por eso la diferencia obviamente en cuanto a el diseño y pues un poquito al resultado obviamente y los olores y todo de las mascarillas. Y por último, pero no menos importante, de hecho, ha sido el descubrimiento que yo he hecho en cuanto a mascarillas. Y estoy hablando de esta de Three Hot. Esta mascarilla me encantó. La alucino. El aroma que tiene es increíble. Es un aroma a lavanda, como con dulce, como con perfumito. Híjole, es tan relajante. O sea, de verdad, desde que yo me la puse y cerré mis ojitos, o sea, ese aroma se mantiene ahí todo el tiempo que tú tienes la mascarilla. Me encanta. La tela se siente muy rica, bastante resistente o bastante gruesa, pero empapada en esencia. El tiempo que dice obviamente que la dejes, que en este caso son hasta 20 minutos, te resiste perfectamente bien, sin que se seque, sin que se absorba en este caso la esencia. Y la piel, esta sí, no es que yo la vea así súper limpia, ni mucho menos, pero sí la vi diferente. Sí vi un resultado diferente en la piel, porque en este caso te dice que la purifica y yo creo que me limpió los poritos, que es lo que yo vi un tanto diferente, sobre todo con las otras que he probado que te limpian o todo eso. Los poros, no voy a decir que los veo más limpios, pero yo los vi diferentes. Diferentes es la palabra, así que yo creo que también el uso constante de esta mascarilla debe hacer cosas maravillosas en la piel. Lo único, esta yo la compré en el súper y esta sí cuesta, creo que casi 60 o 70 pesos en el súper, pero definitivamente lo valen. Es una cosa increíble, se las súper, súper recomiendo. Sobre todo si tú realmente tienes como ese momento de relax cuando utilizas una mascarilla. Bueno, el aroma a lavanda que tiene esta, de las mejores cosas que yo he probado en mascarillas y definitivamente la recomiendo. Me encanta, la voy a repetir y se va a volver en un básico en las mascarillas como algunas que ya he comentado en los otros videos. Y bueno, hasta aquí todas las mascarillas que he probado últimamente. Ya les conté cuáles me gustaron, cuáles no, con cuáles repito, con cuáles no. Si ustedes han probado alguna de todas estas, cuéntenme por favor su experiencia abajo en los comentarios. Porque siempre me encanta, me encanta estar leyendo sus comentarios y sus opiniones. Si te gustan este tipo de videos, por favor déjame tu like para yo saber que vamos por el buen camino y así crecer esta maravillosa comunidad. Suscríbete si no lo has hecho, aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse. Tú le das click y junto activas la campanita para que te llegue notificación cada que hay un video nuevo en este canal. Si lo quieres todavía más fácil, pícale aquí a este circulito que te voy a dejar para que puedas suscribirte. Por mi parte en este caso sería todo. Yo soy la chica Yeye y los veo el próximo video. ¡Chao!